Hola, hola, yo soy Lucy, ellos son mi familia y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y vivas con nosotros todas nuestras anécdotas. Nuestro canal, su canal, el preferido de ustedes, sigue el globo. Mi Santiago dice que se cansó de absorbir las bolsas que he traído del mercado. Allá hay tres bolsas, acá hay otras tres bolsas. ¿Saben qué? He comprado el chantilly. No puedo creer, es un abuso, o sea... Bueno, yo pienso que mucha fama le he dado. Perdón si suena como que se les vieron los humos a luz. Para nada, para nada. Yo veo que hay demanda y todo lo que quieran, pero 17 soles la bolsa, no se pase. Hace tres años creo estaba 10 soles, ahora 17. Imagínense, y el cliente a veces dice, pero si solo metes chantilly, no tienes que hacer mucha cosa. Pero sube los precios, sube, y eso es lo que a veces no entiende. He tenido que comprarle... He tenido que comprar, bueno, detergente, cepillito para piel, porque el otro cepillo, que ya son dos tíos buenos que le compré hace poco, y eso ponlo para allá. No lo sacas aquí, ponlo allá, nada más. Ahí. Una esponjita ploma, que es la que yo uso para mis... para mis ollas, detergente, porque necesito... La mañana que viene, ahora de la noche que llega mi esposo, este, tengo que lavar de su ropa apenas llega. Me gusta tener su ropa lavada para que ya el domingo de la noche yo la tenga planchadita. Mi esposo... Si me ve a mí ocupada, él lo plancha. Pero a ustedes les pasa que... Bueno, si yo fuera otro tipo de mujer, planchara la ropa a mi esposo como sea. Como sea, como sea. Pero a mí me gusta ver la ropa planchadita, bien, muy marcadita las líneas. Mi esposo me dice así, como sea, como sea. Yo no, yo me demoro ahí un montón. Me compré unas pilas para mis letras LC del canal. Compré estas, quería las duras, sé que duran más, pero... Bueno, tampoco no hay que... No hay que... Comprar las y ya está. He comprado un pollo entero, el cual el kilo es a... 11, 50. He comprado uno entero, me lo salió algo de 20 y tantos. Me he comprado a mí. Cuando estoy grabando, llega mensajes de claro y se acaba mi filmación. Ay, a veces me dan cuáles son cosas, de verdad. O un mensaje o una llamada y se cortan mis videos que estoy grabando. Es incómodo, súper incómodo. He comprado un paquete de fósforos porque... Este... Acá a la cocina, pues, se ha quedado el botón presionado de que se calienta el dorador del horno. Y bueno, para no estar ahí hasta que me esposo lo arregle. Tengo acá papas blancas. Voy a hacer hoy ya una comida saludable. Les voy a compartir ahí un poquito. No arrastres, sacochadito y toda la cosa. Yogurt. Compré un yogur ayer, un litro. Tiero prácticamente sacaba todo este de yogur y mi Santiago ha tomado esto. Yo, el burro por delante. Ni yo sin ni yo habíamos tomado yogur. Tiero, si es posible, sacaba todo el yogur en un solo día. Bueno, me dicen que no le den mucho yogur. La doctora sí me ha dicho, pero mi esposo me dice que no, que no tome mucho yogur. Claro, en exceso. Todo en exceso es dañino, pero bueno. Mi maíz perro que no me puede faltar para ver mis películas. Porque fin de semana de ley aquí, en esta casa tiene que haber películas. Ese es mi... ¿Cómo le puedo llamar? Regla. Es mi regla, mi regla. Mi costumbre. Toda la vida. Así con mis hijos desde que hemos empezado. Siempre novelas, películas, perdón. Café del tomayo, que a veces no paso el café. Y bueno, para el apuro a veces. Si me levanto tarde. Como siempre, porque yo soy bien dormilona. Bien dormilona. Me he comprado una leche condensada para el relleno, el nuevo relleno que voy a postar en el canal. ¿Qué estás botando? Cubitos, carne de pollo. ¿Qué más he comprado? Tirito acá está. El santirito que ya se está ocupando ahí de las letras de ponerle las pilas. Ayer les contaré que ellos han hecho una limpieza. Este... A full, aquí al piso. De verdad. He comprado acá choclitos, desgranado, palpitas. Ya dije, voy a preparar una comida saludable. Zanahorias. Brócoli. Rabanito. Pepino. Y más faltas. No como tres faltas. Y poco arroz. Poco arroz voy a preparar. Bueno, ellos como son niños normal. No les puedo dar comida a dieta. Y esto no es comida a dieta. Solo que quiero hacer una comida saludable. Porque ya pues lo mismo siempre. No sé qué me está dando, de verdad. Estoy aburrida de muchas cosas. De muchas cosas que pasan en mi entorno. Mi vida familiar. Cansada de algunas cosas de repostería. Cansada. Estoy hablando un ratito. Ya, entonces ponle esas. Las nuevas que debían de labras. Gracias. No las necesitas. Ya. Cansada de muchas cosas. Que he decidido dar un cambio. Un giro. Y que acá está afectando a todo el mundo. Empezando por mi esposo. A todo el mundo lo está afectando. Pero no importa. Los cambios son... Si son para bien, en buena hora vale la pena cambiar. Por ejemplo, antes... Por ejemplo, antes yo no era de tener la ropa planchadita. Prefería tener la ropa plancharla al momento de salir. ¿No? Pero ahora no. Se me da porque mis hijos estén acá en la casa con su ropa planchadita. ¿Qué más? Tengo más paciencia con Piero. Más paciencia. Tengo paciencia. Ustedes ven en los videos. Pero ahora estoy teniendo mucha más paciencia. Aunque a veces yo no grabe que le riño a mi hijo. Lo grite. Porque eso a veces pasa. Y eso no quiere decir que uno sea una mamá mala. ¿No? Mientras yo no tenga ahí a mi hijo descuidado en otro sentido. Vino que no se rompió. No. ¿Qué mejor? Piero votar la letra. La letra L. Y le he comprado acá su cepillito para lavar esos dientecitos. Este cepillito no lo he comprado. Este y demás. Y bueno, ya ahí... Después voy a hablar de mis cambios. Cambios tantos míos como para acá, para la casa. Como reglas para que lleguen a mis hijos. Ya no quiero ser tanto logante como antes. Porque era muy tolerante en muchas cosas. Con mi familia toleraba opiniones, cosas también. Y ya no, ya no, ya no. Ya me cansé de lo mismo siempre. Porque no me gustan esas cosas. Pero bueno. Este... Ahí hablando un poquito nada más. Voy a ponerme a cocinar. Son doce y media. Me he hecho tarde. Y el chatillo... Bueno, bueno. Lo voy a refrigerar. Diecisiete soles. De verdad que me da coraje. Diecisiete soles. Ya. De un año más. De hecho que está veinte. Ah, ¿y por qué digo yo? Despacio. ¿Está con algo puntudo o no le jales? ¿Está con algo puntudo o no le jales? Háblale. Háblale. Explícale. Ya te he dicho que tienes que explicar. Déjalo que suba. No lo quiero escuchar gritar. Sube. Sube. ¿Lo abierto esto? No, esto se abierto de verdad lo que se ha caído. Por eso, ¿eh? Sí, es que es para casualidad, hijo. No, no hay problema. ¿Qué le vamos a hacer? En algún momento todo se rompe. Todo se malogra. Todo se cae. Todo se acaba. Todo se acaba. Hasta la paciencia se nos acaba. Uy, me está dando la menospausa. Yo le vi a mi esposo. Yo le decía así. Me está dando la menospausa. Y le vengo diciendo hace un año, dos años. Y no me cree. Y ahorita creo que si me da la menospausa. Se me da. Porque me arreglar las pestañas. Ponerme postizas. Hacer mi ejercicio. Verme bien. Cuidarme. No sé. Ahí me da muchos cambios. Ah, ya. Sus ventas. Porque al año que yo comencé a no promocionar. Porque la marca no me contrató. Sino que vio un video donde yo publiqué. Hijoito, un ratito. Sí, ese ya no tiene ese tiempo. Un video donde yo usaba el chantilly. Y ellos, claro, me mandaron productos. Me mandaron premezclas. Me mandaron jaleas. Me mandaron sponge. Producto para que crezcan los queques. Me mandaron... No recuerdo qué más. Bastantes productos. En agradecimiento por hoy haber mencionado su marca. Y recomendarla. Porque realmente es excelente. Eso nadie lo quita. Es buena. En lo personal me encanta muchísimo. ¿Qué? Pero ya este... Al año creo comenzó a subir. ¿Qué? De 9 a 10 soles. De 10 a 11. Al otro año a 12. Y al otro año sí. Y en algún momento llegó a escasearse esta crema. Se llegó a escasear. No. Yo no la encontraba... En donde yo siempre la encontraba por montones. De todos los años en el modelo. Esta crema comenzó a desaparecer. De verdad. Por eso a veces yo digo. De repente le ha dado mucha fama. No porque diga. Ay ya gracias a Lucy se ve de un montón. No. No lo interpreten así. Yo lo estoy viendo de esa manera. Pero creo que es un abuso. Bueno. Aparte. Hijo. Estoy grabando. Déjalo que lo abra. Déjalo que lo pruebe. Y vea que es horrible. Y se le va a quitar las ganas de comerlo. Cuánta paciencia tiene Lucy. Sí. Así le abro yo a mis hijos. Las cosas como son. Ok. Pruébalo. A ver. Pruébalo. A ver. ¿Qué ha abierto? Los cubitos. ¿Qué es esto así? Sí. Tiene que experimentar. Pues te lo guardo y ya está. Bueno. Este. Si los de la marca ven el video. Lo siento mucho. Es mi opinión. Es mi opinión. Pero bueno. Nadie quita. Que es una excelente crema. Excelente. Yo no la quiero cambiar por nada. Aunque sí a veces quiero probar diferentes marcas por ustedes. Que a veces me dicen. No. En este país nadie usa crema. ¿Qué otra puedo usar? Ustedes han visto la otra alternativa que uso aparte de esta crema. He usado también en algún momento Puratos. La caja. He usado. Una en polvo. Pero que no es para. Tortas. Sino para postres. En fin. Ahí para compartir un poquito. Disculpenme si. Hago muchas veces. Pero yo estoy así bien. Ahora bien. Ahora bien. Bueno. Voy a cocinar rapidito. Y les comparto lo que. Lo que. Prepararé. ¿Ok? Miren. Van a ver. Van a ver. Espera. Primero dame el agüita. Tu taza. Sí. Ya no llora cuando toma el jarabe. Ya sabe ya. Al principio es así. Lloran, lloran, lloran. Y ese jarabe es dulce. No es feo. Pero bueno. El llora. Toma un poquito. Agüita. Muy bien. Preparamos. Vamos a ver el jarabe. A ver. ¿Todo? Yo la hago así. Listo. Hay dos opciones. Dale que lo tome bonito. Y como yo sé que no va a querer. Le voy a tener que abrir la boca a la fuerza. Ya se está bajando. Listo. Agarra la cucharita. No importa si se cayó. No. Venga para acá. No. Porque a mí sí me va. Toma. A ver. Toma. Primero toma. Toma. No. Ya sabes. Ya sabes. Ya te vi. Se vende una cucharita. ¿Ves? Listo. Agüita. 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 Toma. Ya está. Ya está. Listo. Se acabó. Tanto llorito. Dios mío. Qué bárbaro. Hoy día lloras. Los otros días no estoy llorando ya. Lo tomaba. Muy mal. Me haces quedar muy mal. Me haces quedar muy mal. Ya, ya. No llores. Ya, ya. No llores. Ya está. Ya está. A ver. Toma agüita pues. ¿No? La teta. Ya, la teta. Bueno. Ahí la teta. Sigue cocinándose. Y ahí compartiendo cachitos, cachitos, cachitos. Y nada. Ahí Ali me deja saber quién más se cansó de lo mismo. Eso estoy cansada. Yo de lo mismo. En general. De muchas cosas. Cansada. Bien. Este es el menú de ahora. Eso es lo que he preparado. Arrocito. Quiera que no. Porción para mis hijos. Porque ellos no tienen por qué comer menos. Y aquí le he puesto zanahoria. Brócoli. Pepinillo. Rabanito. Choclo. ¿Qué más? Nada. Ahí tiene limoncito. Con un poquito de sal. Este es para Justin. Yo sé que no le va a gustar. Pero piña. Como digo. Ya me cansé de que no. De muchas cosas. Que no les guste comer de repente así. ¿No? Pero bueno. Alimento es alimento. Y nada. Ahí. Esto para compartir. Una comida saludable. Yo me voy a servir un poquito menos de arroz. No creo que me dé tiempo ya de hacer ejercicios. Tengo que preparar una torta para un pedido. Así que. Ahí les comparto. Miren. Se ve bien bonito. Colorido. O sea. Y me falta la comidita de piel. Bueno. Este es mi platito. El pollo. Faltó enseñarles también de mis hijos. Que tienen palta. También tienen palta. No solamente yo. Solo que por el apuro. Ya no lo pude mostrar el anterior. El mío me servió así. Todo así. Un cerro. Mucho arroz. Quiero durar para lo que voy a trabajar ahora. Así que bueno. Ahí para compartir un poquito. Es una comida saludable. Solamente con limoncito y sal. No mayonesa. Porque de nada serviría. ¿Verdad? Y mi esposo me anda escribiendo. Le comenté el menú de hoy día. Y me dice. Ok. Y en la noche. Puyito la abraza con sus cremas. Ahí veo. Cómo le hago. Pero bueno. Ahí para compartir ese platito. Dulce. Este. Muy saludable. Bueno. Terminamos de almorzar. Sigo lavando la ropa. Y la lavadora. Ahorita lo que estoy haciendo. Es. Unas imágenes. Alistando. Para la impresión de un pastel. De la embaraña. Como podrán ver. Son arañitas. Ahí. Por si no se distinguen. Estoy acá editando la imagen. Y es la única hoja de papel arroz. Que me queda. Para poder imprimir. La verdad que. No quería salir al centro. Para poder buscar la impresión. Así que voy a aprovechar al máximo la hojita. Para hacer lo que tengo que hacer. Me falta limpiar el área de repostería. Ya mi área de la cocina normal. Está todo limpio. Me gusta dejar todo limpio. Para poder trabajar. Jalquien más de ustedes. Se acompleja tanto. O bueno. Se atormenta tanto. Cuando ve. Que está sucio algo. Y no puedes empezar tu área de repostería. O a preparar un papel. Si no ves limpio. Tu otra área. Donde haces tu comida. Yo soy así. La verdad que. A veces. Eso me atrasa y me quita tiempo. Pero bueno. Ahí bueno. Vamos a. Voy a avanzar aquí. En lo que me responde la cliente. Que estoy esperando que me diga. Qué número cumple el bebé. Para ponerle con este fondo. Que está cargado derecho. Con un número. Porque en sí. La torta que me habían escogido. Es con este. Entonces yo quiero ver. Si le puedo agregar el número. Ponerle bonito el nombre. Happy birthday. Y. Vamos a ver. Pues a ver. Si no. Ya. Lo imprimos así como está. Porque es para mañana. Ok. Para compartir ahí. Bien. Acá tengo una hoja que está usada. Ya de anteriormente. Vamos a ver si se imprime bien. He tenido que conectar aquí. La impresora al cable. Y con tro, con tro. A ver. Ojalá que salga bien. Ay. Parece que sí. Es la única hoja que queda. Sí. Deja ahí. Deja ahí. No agarra. Sí. Yuju. Yuju. Bueno. Y también. El nombre no ha quedado bien aquí. Voy a usar la otra hoja. Porque quiero hacer así. El nombre del niño. O no. Creo que ya no. Ay no más ya. Ay no más. Suficiente con este ya. Para que más creo. El nombre lo voy a hacer simplemente con la. Con la boquilla. Y las agañitas que tenían que salir negras. No salieron negras. Parece que está abajo de tintas. Que ese sí. Creo que no usa la impresora. Para el papel arroz. Son dos. Esta. La Canon. Y esta es la que es para. Impresión en hoja normal. Papel fotográfico. Chicas que les enseñan otros videos ya. Pero como siempre hay gente nueva aquí en el canal. Entonces también comparto aquí en este video. ¿Ok? Acabamos. Por fin. Seis de la tarde. Seis. Seis de la tarde. Y todavía no preparo. ¿Ok? Aquí tengo que limpiar el área. ¿Ok? Oh. Qué horror. ¿Qué cosa? Piero con sus medias. Cuando caminas. Así uno sabe dónde está. Por ahí están haciendo sus travesuras. Ya. Listo. Tengo que limpiar todo esto ya. Así que tengo que trabajar. Y bueno. A mal tiempo. Buena cara. Tengo trabajito. Así que eso es lo que me va a dar chicos. Por fin ya estoy bañadita. Voy a cenar. Acá está mi comida de la noche. Me ha servido menos. Menos este. Arroz. El que se está horneando. Mi esposo ya está llegando. Bueno. De repente no puedo despedir este vlog. Así que de una vez. Les digo que muchas gracias por haber visto este tutorial. Ay. Piero. Dios mío. A veces me desespera. De verdad. De verdad. Estoy con. Ando así. Como si se ando este. Inflamado. No. Este. No se vaya todo. Bueno. En si estoy aburrida de mi cabello. Estoy aburrida de mi cerquillo. Estoy aburrida de todo. Así estoy. Estoy enronchada. Me siento así. Me siento cansada. De todo. De todo. Bueno. En fin. Voy a cenar. Y nada. Agradecerles por ver el vlog. Disculpen si parezco. Malcriida. Malcriada. Branchuda. Parece que llegó. Bueno. Cuídense. Nos vemos en el próximo video vlog. Espero que te den una decoración. ¿Ya? Cuídense mucho. Bye bye. Bye bye. Bye bye.